¿Y qué noticias nos trajo el Consejo de Gobierno ayer? Bueno, para mí la principal es el espaldarazo al desarrollo industrial de la ciudad que supone el proyecto de Sonae Arauco. Quiero recordar que la última reunión que tuvimos con Sonae Arauco fue este verano y donde ya se hizo un planteamiento serio de lo que era este proyecto. Para todos aquellos que nos dicen que las empresas que llegan son empresas tecnológicas con empleo muy cualificado en el sector TIC, bueno, estamos hablando de una empresa que va a crear con el proyecto que va a implantar casi 280 puestos de trabajo industriales. Estamos hablando de una inversión de más de 25 millones de euros, que no sé si alguien entendió quién iba a invertir esos 25 millones de euros. La empresa Sonae Arauco. Son ellos los que van a invertir esos 25 millones de euros. Son ellos los que van a implantar su centro logístico en la ciudad de Linares. Son ellos los que han contactado con los propietarios de las naves que hay al lado, de los terrenos, para realizar toda esta inversión. Bueno, esto se ha recogido ya en medios de comunicación, hace meses, que había proyectos serios para Sonae Arauco. Ahora es una realidad. Y ahora que se convierte en una realidad, tendremos que hablar de quién es Sonae Arauco. Porque es verdad que vivimos en una ciudad que a veces identifica aquello como la fábrica de tableros. Bueno, la fábrica de tableros es una de las principales empresas del mundo en la fabricación de tableros derivados de la madera. Tiene toda su base en la innovación. Está presente en nueve países. Factura más de 800 millones de euros. Pero lo más importante es que esta ampliación que hoy va a hacer el Linares, vuelvo a insistir, de 25 millones de euros, va a dar un impulso a la actividad industrial de la ciudad. Creo que es importantísimo que seamos conscientes de cuál es ese proyecto. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues incrementar la incorporación de material reciclado, trabajar mucho por la economía circular, ese concepto en el que hablamos o del que oímos mucho y que no sabemos realmente en qué consiste y es en eso que ellos tienen por bandera, que es desecho cero. Adecuar las infraestructuras que ya tienen para que soporten los flujos de producción. ¿Recuerdan? El centro logístico. Eso es lo que acabo de decir. Elaborar productos de valor añadido y, por supuesto, apostar por la industria 4.0. En eso consiste esa inversión que han puesto encima de la mesa y esa apuesta por esta ciudad que está haciendo Sonae Arauco. Toda una nueva plataforma logística de un líder del sector que tiene gran parte de sus empleados directos e indirectos procedentes del ámbito rural. No se queden solo con el empleo directo. Cuando nos sentamos con esa empresa nos dice siempre qué genera de empleo indirecto, porque la logística genera muchísimo empleo indirecto. Y estamos hablando de que casi triplica el número de empleados que tiene actualmente esa empresa. ¿Y qué significa que la Administración andaluza la haya incluido en la unidad aceleradora de proyectos? Bueno, yo creo que es importantísimo porque le va a ayudar a impulsar, a coordinar desde la Junta todos aquellos procesos administrativos que se necesitan para poner en marcha este proyecto. Eso es lo que está haciendo la aceleradora de proyectos de la Administración andaluza, de la Junta de Andalucía. Se le da carácter preferente, se le da carácter urgente, porque yo creo que, como dijo ayer el presidente, el objetivo claro es que la inversión se materialice en esta ciudad y nos afecte a todos, a los ciudadanos de Linares y a todos los de nuestra comarca. Y ahora les contaré un pequeño detalle sobre eso cuando hablo de esta comarca. Esta línea de colaboración que viene teniendo la Administración con este Ayuntamiento para el crecimiento, para la inversión, creo que ha dado más resultados. Me gustaría hablarles de Cofares. Me gustaría que cuando salgan de aquí se acerquen a Cofares y vean cómo va esa empresa. Alguien, el otro, decía que la inversión iba despacio. Bueno, yo creo que las empresas son las que deciden el ritmo que quieren para sus inversiones. Yo les invito a que vayan a ver cómo va esa inversión. Alguien que ha apostado por implantarse en esta ciudad, por crear un centro de más de 10.000 metros cuadrados y que habla de más de 50 empleos en una primera puesta en marcha de la empresa. Y vuelvo a insistir, me gustaría que siempre tengamos en cuenta que todas estas empresas de distribución logística generan muchísimo empleo indirecto. La próxima implantación es la de MLC, una empresa de Linares. Cuando nosotros llegamos aquí, todo el suelo industrial que había en el polígono de los rubiales de Abra estaba baldío. Hoy día ha llegado Cofares. Hoy día MLC ya ha firmado la adquisición de todos los terrenos que hay al lado para poner un nuevo negocio, un gasocentro de más de 12.000 metros cuadrados. Y que yo recojo las palabras del presidente de la compañía, de José Luis Martín, que pretende crear cerca de 100 puestos de trabajo cuando esté toda la inversión terminada. Yo creo que esa colaboración que hemos tenido con Abra, con la agencia pública de la Junta, que nos ha traído Cofares, que nos ha traído MLC, que creo que va dando resultados. Y todo poco a poco, que nos encontramos ya en el año 2022, a un año y poco, vista de las próximas elecciones y con dos años de pandemia. Creo que la apuesta que ha hecho la Administración por poner ese suelo a disposición de las empresas que quieren invertir ha sido muy importante. Y créanme si les digo que algo hemos tenido que ver en las reuniones que hemos mantenido para hacerles ver que era necesario mejorar las condiciones para captar inversiones. Y tenemos también a Evolutio. Recuerdan, la empresa que inauguramos ayer, que vino el presidente a inaugurar, una multinacional que va a crear, según dicen, 150 empleos. Pero les aseguro que va a crear más. Ayer en la reunión se comprometieron a traerse toda la división de gestión y económica, también a Linares, porque estaban encantados en esta ciudad. Ha sido una apuesta que empezó en el mes de mayo del año 2021, justo después de la delegación de competencia. Yo creo que han sido conscientes de todo lo que ofrece esta ciudad, esta comarca, estas administraciones. Y estamos hablando de una multinacional de primer nivel. Estamos hablando, seguramente, de la tercera TEC, que hay actualmente en España. Y eso quiere decir que tendrá un efecto tractor innegable para la llegada de nuevas empresas de servicios de digitalización. Pero a mí lo que me sorprende es que, creyendo que esto va a ser una de las grandes bastiones del Parque Empresarial Santana, y que hemos conseguido que un edificio que estaba vacío se llene, lo que me sorprende, lo que me parece que deberíamos de ser más serios, es sobre si realmente a alguien le importa si el edificio lo construyeron unos o lo construyeron otros. Si la empresa viene porque la traen unos o la traen otros. De verdad, yo les invito a que hablen con el director general, el CEO de la empresa, y les explique por qué están aquí. Y creo que la apuesta que ha hecho esta ciudad es muy importante para captar esas inversiones. Y, por supuesto, que aprovechamos todas las ventajas competitivas que tiene esta ciudad. Que ayer, y no lo digo yo, ya lo decía el presidente de la Junta, la situación geoestratégica, el que estamos creando un polo empresarial, las bonificaciones fiscales, las ayudas del empleo de la Diputación, que sí, que lo digo siempre, que nos viene estupendo que haya unas ayudas al empleo de la Diputación para todos los ciudadanos de la provincia de Jaén, para todas las empresas de Jaén o que se instalan en Jaén y que crean empleo y que salen de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Jaén. Por tanto, no es una cosa especial que se elija para Linares o que yo hago. No, es una orden que está ahí y que desde esta ciudad aprovechamos de forma maravillosa para captar empresas. Y si no, que mire alguien dónde se utilizan más esas ayudas. ¿Qué debe ser? Porque aquí se van implantando cada vez más empresas y se va creando cada vez más empleo. Pues muchísimas gracias a todos aquellos, y por eso lo decía al principio, que trabajan de forma leal por la creación de empleo, por la creación de desarrollo sostenible, por la creación de proyectos en esta ciudad y en toda la provincia de Jaén. Y creo que, vuelvo a insistir, deberíamos de respetarnos todos y no usar esto como argumento político. Les decía lo de la comarca. Miren, una de las principales sorpresas cuando ayer visitábamos Evolutio era ver esas oficinas llenas de gente, ya más de 40 empleados, con procesos de formación que ya tienen en marcha para seguir creando. Tenían pensado llegar a 50 personas a mediados de este año. Ya las tienen y van a mucha más velocidad de lo que pensaban. Lo importante fue cuando el presidente preguntó ¿Oye, sois todos de Linares? Y allí había más de 20 personas en esa oficina calladas. Levantad la mano a los que sois de Linares. Le levantaron cuatro. ¿Y el resto? No, yo soy de Ibra. No, yo soy de Rus. No, yo soy de Bailén. Es decir, señores, estos son proyectos que hacen provincia. Son proyectos que hacen comarca. ¿Y saben la edad de toda esa gente que había allí? Casi todos menores de 30 años. Estamos hablando de eso que hemos dicho tanto, de que la gente, de que los jóvenes tengan una salida profesional. Ahí la tienen. Y hablábamos de la universidad, del campus científico-tecnológico, del que habían salido muchos de los que allí trabajaban. Pero muchos más habían salido de todos los grados de formación profesional que esta ciudad y esta comarca, todas las ciudades de alrededor, hemos ido poniendo en marcha en los últimos años. Todos esos grados de desarrollo de aplicaciones multiplataformas, de informática, de electrónica, de todo eso que es aprovechable por todas estas empresas tecnológicas. De verdad que fue un orgullo ver que allí trabajaba gente de todas las ciudades, de todos los pueblos de nuestro alrededor, en una empresa que viene con afán de durar mucho en el tiempo porque han encontrado un sitio en el que implantarse que les ofrece multitud de bondades. Alguien decía hoy, en prensa, que esto no era solo un día histórico porque se hizo el Consejo de Gobierno. Yo me gustaría que se quedaran con una foto. Hubo una foto muy importante, que es la de un presidente del Gobierno andaluz entrando en el Parque Empresarial Santana. Yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos una foto así y creo que eso de verdad habla de cuál es la apuesta. La apuesta no son solo los 6 millones y medio de euros para remodelar Santana. La apuesta es todo lo que conlleva. La apuesta es terminar de una vez la conexión con el ramal de Badoyano. La apuesta es desarrollar la playa de vías. La apuesta es apostar por esas empresas, esas grandes empresas, esos grandes proyectos con los que estamos en contacto, con los que estamos trabajando y que conforme se vayan plasmando, podremos ir presentando. Pero lo primero es lo primero. Tenemos que acometer la remodelación de Santana. Y me gustaría que todo el mundo entendiera que no podemos paralizar esto. Que por intereses particulares no se puede paralizar esto. Que tenemos dos años por delante para invertir esos 6 millones y medio de teléfonos, perdón, de dinero, de euros, para arreglar aquello. Señores, por favor, que ya llevamos un mes y pico. Así es que vamos todos a empujar para que se produzca esa remodelación y puedan llegar esos proyectos con los que tenemos contacto y que me parece que son muy, muy importantes para esta ciudad. Cuando los vayan conociendo se irán asombrando. La visita del presidente tiene su simbología. Vino hace un año, prometió un plan de reactivación, se ha cumplido casi todo, pero que se va a seguir cumpliendo. Va a llegar la parte que falta y creo que esa apuesta real por la ciudad concluirá en breves meses, esa apuesta, ese plan de reacción inmediata. Creo que todos tenemos claro que la reactivación de esta ciudad tiene que venir de la mano del Parque Empresarial de Santana, que eso se convierta en un auténtico polo industrial de innovación y tecnológico. Para mí es un orgullo que un dirigente andaluz de tan alto nivel, el presidente, visite el Parque Empresarial de Santana. De verdad, comprueben, hacía muchísimos años que eso no se producía. Ayer hizo más anuncios, habló del área logística de Linares, eso que siempre ponemos entrecomillados del puerto seco. Yo les invito a que acudan al portal de licitaciones. La redacción del proyecto ya está adjudicada, está pendiente de un requerimiento. Y es muy importante porque, como dicen algunos, si no hay proyecto, es muy difícil buscar inversiones. Pues vamos a redactar el proyecto, que en el momento en que redacten el proyecto verán cómo salimos a buscar a aquellos que puedan financiarnos la puesta en marcha del mismo y la implantación de empresas logísticas en el mismo. Pero lo primero, vamos a redactar el proyecto, que como ayer se dijo, ya está adjudicado. Entra en el portal de licitaciones de la Administración y lo verán. Creo que es vital. Ese área logística la llevamos pidiendo todos con ese nombre de puerto seco, pero que al final es esa área logística de toda esta comarca, que creo que es de vital importancia para el desarrollo. Si es verdad que me gustaría dejar un par de cosas claras para que no tengamos dudas ninguno. A todos aquellos que ahora, vuelvo a insistir lo que decía antes, quieren atribuirse la llegada de empresas. A todos aquellos que dicen que las han traído a ellos con el dinero de tal. Yo quiero recordarles que las Administraciones son de todos los ciudadanos, que no son de los partidos políticos, que no se le olvida a nadie. Las Administraciones son de los ciudadanos, viven de los impuestos de los ciudadanos y administran los impuestos de los ciudadanos. Por tanto, no es un partido político el que da ayudas, no es un partido político el que concede, ni es un partido político el que se arroga. Son las Administraciones. Y unas veces las gobiernan unos, y otras veces las gobiernan otros. Pero los ciudadanos lo que quieren es que esas Administraciones se pongan de acuerdo y sean capaces de generar inversión y de generar proyectos. Y creo que no es nada importante si estaban unos o están otros. Lo que quieren es la llegada de proyectos de inversiones. Y creo que la Administración andaluza, en este momento, trabajando conjuntamente con la Administración de Linares, con el Ayuntamiento de Linares, está consiguiendo grandes cosas para esta ciudad. Y lo que me gustaría es que esto fuera así siempre y que se nos incorporaran los demás cuando quieran en esa idea de desarrollo que es Linares. Creo que esta ciudad tiene bonificaciones fiscales, tiene situaciones estratégicas, tiene una apuesta clara por la digitalización, por la tecnología. Tiene empresas que ya son muy importantes en el sector tecnológico. No es menos importante, otro anuncio que hicieron, el de la pertenencia a la red de ciudades industriales. La primera ciudad que se incorpora. Un proyecto que ha puesto en marcha la Administración andaluza para captar inversiones para ciudades industriales. Está muy bien que seamos la primera. Vendrán otras. Pero si van a ayudarnos a captar inversiones para implantarse en esta ciudad, bienvenido sea toda la apuesta y toda la ayuda que tengamos de la Administración andaluza. Porque la inversión conlleva empleo. El empleo genera riqueza. Y esta ciudad, yo creo que está claro que necesita creación de riqueza y creación de empleo. Bueno, pues estupendo ser la primera ciudad que se inscribe o que se implanta en esa red de ciudades industriales. En esta valoración general, me pareció muy importante el anuncio de las próximas actuaciones en el Hospital de San Agustín. Se está haciendo actualmente la remodelación de la UCI. Se está haciendo la implantación de todo el servicio de resonancia. Van a venir más inversiones sanitarias para la ciudad. Ayer con el consejero puedo anunciar que estuvimos viendo diferentes centros de salud que había sobre todo en temas de atención primaria invertir y ponerlos en valor porque creo que es lo primero que el ciudadano detesta cuando se pone en contacto con el sistema sanitario. Y creo que hay algún centro que merece no solo ser reformado, sino construir uno nuevo. Y en ello estamos. Pero también hablamos de las inversiones del plan de infraestructura de la Consejería de Educación. Hay 1,75 millones de euros para el traslado del IES Santa Ingracia a Peritos. Y yo sé que esto da vueltas y todo el mundo pregunta, pero verán, en este momento estamos en el mejor momento para que eso se produzca. Cuando llegas a la Administración lo primero que te paras es saber por qué están los proyectos bloqueados, por qué están enquistados. Y suele haber casi siempre algún problema administrativo o burocrático. Y efectivamente, así era en este caso. Recibí una noticia hace como 10 días que por fin se había desbloqueado todo. Todo el desbloqueo venía de no haberse liquidado la Fundación Campus Científico Tecnológico de Linares. Ya por fin se ha liquidado entera y ya no es ningún problema el firmar el acuerdo y tengo que dar las gracias al rector de la universidad, al consejero que se ha implicado personalmente, porque nosotros al final como ayuntamiento como comprenderán lo único que hacemos es de intermediación, de mucha intermediación. Pero creo que ya hemos llegado al punto final para poder hacer ese traslado. Gracias. Gracias. Gracias.